Hoy voy a jugar con jugadores que se han retirado, y la mayoría de jugadores ya no salen en FC24. Pero he utilizado mods, así que podré utilizarlos. Y el equipo está formado de jugadores que se han retirado este año. Y el equipo ha quedado super ultra top. Os voy a enseñar el equipo. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a You7Buy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de EAFC24. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Vale, pues venga, vamos a empezar. Equipo de jugadores que se han retirado este año. Portero, bastante fácil. Buffon, se ha retirado con 45 años. Y aquí tenemos todas las cartas de Jaunglin y Buffon en FIFA. Ultimate Team tendría aún más si antes en el FIFA anteriores hubiera Ultimate Team, porque lleva desde FIFA desde el primero. Buffon es el único jugador en la historia que ha salido en todos los FIFA. Tu carta más alta, una de 98 de media en Tofanera. No tiene carta Totti y Buffon, pero estoy seguro que si hubiera Ultimate Team, por ejemplo, en FIFA 6, Buffon tendría a Totti. Y antes de ponerlo en el equipo, tengo que decidir si Buffon es icono o héroe. Yo creo que está bastante claro. Buffon, icono. Ahora vamos con el primer central y he puesto a Joao Miranda. Se ha retirado este año. Se retira con 39 años. Jugador histórico del Atleti en la temporada 2013-2014. Y aquí están todas las cartas de Joao Miranda en FIFA Ultimate Team. Para mí un defensa muy top este Miranda, pero icono o héroe. Miranda le vamos a colocar como héroe. Vamos ahora con el siguiente central, que es nada más y nada menos que Gerard Piqué. Aquí están todas las cartas de Piqué. Ha sacado un Totti en toda su historia de Ultimate Team. Muchas cartas azules de Gerard Piqué, la verdad, un defensa legendario. Ah, bueno, y también tiene una carta Totti de FIFA 13. Se ha retirado con 36 años. Yo creo que podría haber durado un poco más. Bueno, ahora está haciendo Kizlik. Piqué, icono o héroe. Yo creo que está bastante claro. Yo le voy a colocar como icono. Último central, vamos a colocar a Diego Godín, el faraón. Aquí están todas las cartas de Godín en Ultimate Team. Tengo la sensación que Godín es muy inflavalorado. Es la sensación que tengo yo. Muy buenas cartas la de Diego Godín, un jugador, bueno, más que importante en la etapa Simeone. Para mí Godín es un icono. Creo que la carta de héroe se le quedaría bastante corto a Godín. Y además con Uruguay lo ha hecho muy bien Godín. Vamos a colocar ahora en el equipo a Hamsik. Se ha retirado con 36 años este año. Un jugador histórico del Nápoles. Hamsik era uno de los chetados de Ultimate Team, sobre todo en FIFA 16, FIFA 15, FIFA 17. Yo creo que Hamsik y Kono se le quedan muy altos. Yo voy a poner a Hamsik como héroe. Creo que héroe está bien para Hamsik. Y le va a acompañar Cés Fabregas, el español que se ha retirado este año con 36 años. Por aquí tenemos estas cartas de Fabregas en Ultimate Team. No ha sacado muchas, ¿eh? No ha sacado muchas. Por ejemplo, la primera es brutal. La primera carta que tuvo en FIFA 10, 93 de pase. Eso es su carta oro. Eso es un montón, ¿eh? Después ha ido bajando, pero vamos, ha mantenido un nivel espectacular. Con estas imágenes se ven claramente cómo ha ido evolucionando el jugador. Empieza muy bien, así, con muchas cartas especiales. Y acaba Fabregas con una carta plata. Aquí se ve el paso del tiempo. Fabregas, ¿icono o héroe? Yo creo que Fabregas, a ver... Yo creo que es héroe. Abajo en los comentarios. Fabregas, ¿icono sí? ¿Icono no? En la banda izquierda vamos a tener al único jugador que sale en EPC 24. Y estoy hablando de Ribery. Este año sale Icono, así que pues nada. Ribery, ¿icono? Es verdad que Ribery tuvo una época de muchas lesiones y eso, por ejemplo, en FIFA 16 y en FIFA 17, tan solo carta de oro. Su mejor año, FIFA 13. Y para muchos, en aquel año, debió de haber ganado el Balón de Oro. La última carta especial por rendimiento de Ribery fue en 2019, en FIFA 19. Y es curioso que las cartas más chetadas que ha tenido Ribery ha sido cuando no estaba en el Bayern de Múnich. Ahora vamos con la banda derecha, segundo jugador más joven de este equipo en retirarse. Y estamos hablando de Gareth Bale. Que ha retirado con 34 años y bueno, ahora se está dedicando al golf. Gareth Bale sale en un juego de golf. Diría que es el único deportista en salir en un juego de un deporte y después de otro. Bueno, aquí están todas las cartas especiales de Gareth Bale y la verdad es que esta imagen resume lo que ha sido su carrera, ¿no? Empieza de lateral en el Todesham. Poco a poco va subiendo de posición y va destacando más, ¿no? Por ejemplo, en 2013 tuvo muchísimas cartas especiales con el Todesham. Ahí fue cuando llamó la atención del Real Madrid y nada, pues ya el resto es historia. Yo lo tengo bastante claro. Bale, icono, sí o sí. Y además con su selección lo ha hecho perfecto, clasificando a Gales por primera vez en un Mundial. MCO, vamos a tener al mago español, David Silva. Empieza en el Valencia, deslumbra en el Valencia y pasa 10 años en el City. De FIFA 11 a FIFA 21 está David Silva en el Manchester City y aquí están todas las cartas especiales que ha tenido que no son pocas. El mejor año de Silva, FIFA 18, que tiene un total de 4 vips y un tots. Yo creo que David Silva, para mí, es icono. Está en el libro de la historia de España, así que David Silva, para mí, icono. Los delanteros, el primero, un jugador que se acaba de retirar, Eden Hazard, que con tan solo 32 años, el jugador más joven de este equipo en retirarse, se ha retirado. ¿Qué decir de Hazard, no? Su retirada ha dolido, se ha dolido la retirada de Hazard. Imaginaos cuando se retire Messi o Cristiano. Hazard ha tenido muchísimas cartas especiales por rendimiento en el Chelsea. A partir de que se fue al Madrid, tan solo una por rendimiento, un hijo. Nada, ver estas cartas de Hazard recuerdas, ¿no? Lo que era Hazard y es que era un jugador diferencial. Su mejor año, 2019, sin duda alguna, además que ganó la Europa League con el Chelsea. Dos tots con 98 de media, muy pocos jugadores han sido capaces de hacer eso. Yo lo tengo bastante claro. Hazard, le voy a poner como icono. Y ahora vamos con el último jugador de este equipo de retirados y es Ibrahimovic. Ibrahimovic no se ha retirado de fútbol, el fútbol se ha retirado de Ibrahimovic. Y aquí están todas las cartas de Ibrahimovic en Ultimate Team y mucho color naranja. Mucho color naranja, también mucho color azul. Destaca su totti, muchos tots con el PSG. Tiene una carta con un mostacho, esa sí que es rara, ¿eh? Carta muy rara. Y en su etapa con el United, bueno, no hay mucha gente que le recuerde por su etapa en el United, pero bueno, tiene un jugador del mes. Ibrahimovic y Kono, no hay duda, ¿no? Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, Ibrahimovic y Kono. Y así acaba mi equipo de retirados en FC24. El único jugador que está en FC24 es Ribery, pero hoy vamos a jugar con todos. También he colocado jugadores en los suplentes. Tenemos a Vlachikowski, también tenemos a Mesut Ozil, Roberto Soldado. Todos estos jugadores se han retirado este año. Willy Caballero, Joaquín, Matuidi y por último Gonzalo Iguain. Voy a utilizar al equipo de retirados, ese equipo que habéis visto. Y lo vas a enfrentar contra mi DreamTil actual, así que vamos a ver qué jugadores tengo en mi equipo. En portería tenemos a Ter Stegen. ¿Por qué he puesto a Ter Stegen? Porque Courtois está lesionado. Lateral derecho tenemos a Jules Koundé. Pareja de centrales para Rubén Díaz y Ronald Araujo. Lateral izquierdo, Valde. Dentro del campo para Rodri y para Perija. Medio centro ofensivo tenemos a Antoine Griezmann, que parece que poco a poco está volviendo a su prime. Y tridente de arriba tenemos a Vinicius Jr., Erling Haaland y Kylian Mbappé. Poco más que decir de este tridente, la verdad. Yo creo que son los mejores del mundo a día de hoy. Mi equipo de retirados en el John Boys. Buena, Godín, Faraón. Va Riveri, ojo, va el rebote Riveri. Oh, casi. Vemos en el medio a Bellingham. Chuta a Bellingham. Uf, aquí para gol. Buena, Bujón, buena. Vamos, Ibra. Vamos, Ibra. A ver qué inventa. A ver qué inventa él. Oh, qué buena. Ibrahimovic. No. Imagínese Mbappé. Vamos. Eso es Miranda. No. Mbappé le ha ganado, Mbappé. Vamos. Ahí está. Qué golazo de Kylian Mbappé. Cuidado con Mbappé en la grada. Mbappé en la grada. Cuidado. Están celebrando en la grada. Está roto el juego. Miranda, cómo me falla ahí. Eso no puede ser, eh, Miranda. Por aquí no es. Ostras. Riveri. Vamos, Riveri. Vamos, Bellingham. Aguanta. Aguanta, Gareth. Ahí va, Gareth. Bale. No. Esas Bale las marca, eh. Yo me acuerdo un gol que marcó contra el Betis así algo parecido. Esas Bale las marca. Gareth Bale que llega hasta la línea de fondo. El autopase brutal. Y el gol también. Y ahora pone para Rubén Díaz. Uf. Menos mal. Vamos. No. Haaland. No, qué paradón. Buena bujón. Ahí está. No. Le obligamos al portero. No. No lo puedo creer. Vamos. Eso es, Godín. Siempre en mi equipo, Godín. Siempre en mi equipo. Vámonos. Qué buena. Es Latan. Oye, por favor, qué parada, tío. Pero igual que sería que marcase Godín. Que guapo que estaría que marcase Godín. Sí, pues míralo. Pues míralo. Ahí está el gol de Godín, eh. Aquí está el gol de Godín. Mbappé. Vamos. Ahí está Mbappé. Tú hablando del 2 a 1 para ti, yo en un pase te marco el segundo. Ahí está. Gol de Mbappé. Vamos, Ibra. Pasa atrás. No. A ver, Bain. Godín. No. Vale, pasa atrás. Hazard. Ibrahimovic. Vamos, Ibra. Vamos, Ibra. Empatamos el partido. Ibra logra el 2 a 2. Vamos, Ibra. Eso es. Buena, Godín. Buena, Godín. Ahí va, Ibra. ¿Qué hace Ibrahimovic? No me lo puedo creer. Ojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me lo creo. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? Ibra, la tira afuera, tío. Vamos a hacer gol de oro. Sin más que gana. ¡Oh! Vamos. Haaland. No, al palo. ¡Oh! Vaya pasidad con Ritman. Ahí va. Y Haaland. No, qué paradón. Saque de esquina. A ver si rematamos. Miranda. ¡Gol! ¡Vamos! Gol de Miranda. Ahí está. Marco el brasileño. Gol de córner. Golazo de Miranda. Vamos, Miranda. Eso es. Los retirados ganan. Eso es. Vamos. Casi la para Ter Stegen, ¿eh? Menos marca entrado. Pero si será marca en propio a mi balde. Os recordamos lo del sorteo de la Play 5. Hasta el final del mes. Así que dadle a like a este vídeo. Compartidlo. Poned abajo en los comentarios. Participo. Y esto es todo por nuestra parte. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadle a like. Suscribíos para más. Y por aquí te dejamos un vídeo. Que si no lo has visto, estoy seguro que te va a encantar. Adiós. Andiamo. gu石a. Papi. Vamos. Más. Vamos. Gracias por ver el video.